Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Thiago Triple Threat. Bien chicos, el precio de esta misma carta está alrededor de una 110k. Ya lo probé en más de 7 partidos en la jornada de World Champions. Bien, ¿qué es lo que te ofrece este mismo Thiago chicos? Bueno, un 87, uno 74 de altura, no sé por qué digo 87. World Craigs, no tan bueno chicos para una función de mediocampista ofensivo o simplemente de pivote. Ya que cuentas con medio en el apartado de ataque y también defensivamente. Esto va a tener una gran influencia en cuanto a su rendimiento dentro del campo. Cuentas con 5 estrellas de skills, 3 estrellas de pie débil, un tipo de aceleración explosiva, posiciones alternativas, solamente tienes MC. Playstyle chicos, tienes más de 7, bastante top. En el apartado de pase tenemos pase al espacio, tiki-taka, defensivamente tienes barridas. En el control de balón tienes como playstyle plus primer toque, elegante, técnico y por último drivela. Este mismo Thiago chicos, es un mismo perfil Pedri, Modric por decir algunos, ya que es un mediocampista bastante técnico. Te va a ayudar muchísimo en cuanto a la distribución, salir de la presión, sacar muy bien el balón de tu campo y al mismo campo contrario. Pero bueno, veremos si de verdad vale la pena fichar a este mismo Thiago por alrededor de 110k. Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció la misma carta de Thiago. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser gladiador para subirle el tiro y la defensa. Bien chicos, Thiago, Thiago Magia, ¿qué me pareció? Ni bien ni mal, es una carta bastante usable y más por su precio que está alrededor de unas 107k. Sinceramente, para lo que lo quieres y para lo que estás en expectativas que te puede ofrecer en el mediocampo, las cumple muy bien. Pero ya si quieres exigirle un poquito más que cumpla un rol de box to box completo, lo terminas ahogando demasiado. Ya que este Thiago tiene cosas negativas que están muy marcadas chicos, que no termina de explotar todo lo que te puede ofrecer esa misma carta. Además, Thiago va a un perfilado de mediocampista playmaker, muy estilo Pedri, Modric, Madison, mismo Triple Threat o el mismo Martin Odegaard Centurión. Pero bueno, primero quiero irme con las cosas buenas chicos, porque si a ti te salió intransferible, lo estás pensando en fichar, quiero endulzarte un poquito el oído y para que veas en qué escenarios puedes aprovecharte todo lo que te puede ofrecer este mismo Thiago. Así que, primero es el mismo tema del regate chicos, es un regate increíble, es una carta muy divertida porque cuentas con las 5 de skills. Puedes hacer Maggedy, Maggedy Spin, Elástica, Elástica Inversa, que en muchísimos escenarios te ayuda demasiado para estar esquivando jugadores, para detrás del área o simplemente para que te la pases muy divertido. Ahora bien, una cosa donde me encantó Thiago en este mismo apartado del regate chicos, es un jugador que se sale muchísimo de la presión, es un jugador que en el mismo medio campo es muy complicado quitarle la misma posición, ya que tienes play styles base y el plus que lo hacen una auténtica animalada. ¿Cuál es? El mismo First Touch, tienes Tiki Taka, tienes Flare y tienes Técnico. Entonces ya te estás dando una misma idea de lo bien que se mueve este mismo Thiago con y sin el mismo balón. En el tema de la distribución es bastante bueno. Vamos a comentarlo chicos, ya que cuentas con un pase corto de 93, un pase largo de 91 y una visión de 89. Rara la vez puedes estar fallando por dar un pase erróneo con esta misma carta. Pases filtrados, pases filtrados bombeados, los da de una manera espectacular chicos. No tengo ninguna cosa negativa que de decir en este mismo apartado, porque de verdad tiene muchísimas asistencias, te crea muchísimo juego, ¿sabes? En el tema del ritmo, hay una cosa que tengo que destacar aquí y es el mismo tema de la aceleración. Enzancada chicos, en espacios cortos para estar esquivando a algunos jugadores se siente increíble. Además que para un mismo mediocampista eso es lo que tú estás buscando, que sea muy explosivo para alcanzarlo rápidamente al delantero o al extremo o al mismo mediocampista para interceptarlo, quitarle algún balón o simplemente para que lo esquive. ¿Dónde puede decaer un poquito este mismo Thiago en este mismo apartado? En el tema del sprint, ya que es de 71, es mejor bien dicho, el tema de carreras largas. Pero no lo toma tanto en cuenta chicos, como una cosa negativa, porque no es un extremo, no es un delantero centro, donde habitualmente este tipo de jugadores estén corriendo de largas distancias. La verdad es que un mismo mediocampista se la puede pasar muy fácilmente, tranquilo caminando y dando zancadas muy constantes, ¿sabes? Entonces, pero bueno, y estas son las cosas que me gustaron de Thiago chicos. Ahora vámonos a las cosas negativas. Ya pasamos por el pase, el regate y el ritmo. Negativas chicos son los workrex, medio medio. Yo pensé que en este mismo EFIC 24 ya se había quitado eso de los workrex, porque con Luka Modric, rumbo a las eliminatorias, él mismo tiene esos workrex, pero se siente un poquito con más influencia en el mediocampo. Quitan bastante balón, es un jugador que te aporta muchísimo ofensivamente. En pocas palabras, lo sientes más presente, ¿sabes? Y este Thiago, no, yo lo sentía de vez en cuando desaparecido, no lo encontraba, no me ayudaba a defender, se sentía como un fantasma chicos. Y eso que provee bastantes formaciones, la 4-3-2-1, la 4-4-2, y no le encontré la dicha formación para que se sintiera bastante presente, ¿sabes? Y bueno, otro apartado donde podemos decir que es malo el mismo Thiago es en el tiro. Tiro bastante decadente. Lo único que puedo sobresaltar aquí es el mismo tema de las voleas de 84, pero todas las estadísticas están por debajo de 78. Posicionamiento de ataque, remates, potencia de tiro, tiros largos. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Que Thiago no te genere gol. Que Thiago no te genere esa seguridad para estar finalizando con este mismo mediocampista. La compostura está muy bien con las reacciones, es de 91 y de 81, pero al tener un tiro tan feo chicos, muy limitado. Ay, Thiago, perdóname, pero tengo que decir esto. Además, tienes las tres estrellas de pie débil chicos. Siempre tienes que estarlo buscando por su pierna buena. Si quieres finalizar con este mismo Thiago, te recomiendo que sea potencia y de tres dedos, ya que tienes el playstyle base de Trivela. Defensivamente chicos, si llega a quitar de vez en cuando balón, pero es muy manual. Tú tienes que estarlo usando muchísimo para que vaya tras el mismo delantero, mediocampista, cual sea que tenga el mismo balón chicos, y que haga una buena entrada o una buena animación. En tema de animaciones, están bastante básicas. No puedo decir que se siente como De Jong, como Luka Modric, porque la verdad es que no chicos, están muy equis, no destacan incluso aquí. Físicamente chicos, en las disputas del hombro contra hombro, duelos, ya sabes, para ver quién se queda con el balón, la termina perdiendo la mayoría de duelos. Cuentas con una fuerza de 63. Diría que lo compensa muchísimo con el balance de 91 chicos, pero simplemente es cuando Diago posee el mismo balón y tratan a él quitarle la misma posición, no que él la quite, ¿sabes? Y bueno, ya para ponerle la última serecita en el tema de negativas chicos, es la energía de 73. Solamente te dura los 70 minutos del partido, porque mediocampista es un rol muy exigente, ya que constantemente están subiendo y bajando, y bueno, se desgastan demasiados, y que tengas que cambiar a este mismo Tiago en el mito 70, porque ya no da para más, te termina de molestar. Pero bueno, en conclusión chicos, bueno, la pregunta para la conclusión, ¿vale la pena fichar a Tiago por 100 a 100k teniendo tantas alternativas? En conclusión chicos, la carta de Tiago es bastante aceptable, es usable, tiene links increíbles, simplemente por ser español líder Liverpool, con jugadores como Salah, Virgil van Dijk, Alisson, españoles unos cuantos híbridos, con Pedri, con Llorente, etcétera, etcétera. Aún chicos, no es una carta que termine de destacar del todo, porque este tema de cosas negativas están muy marcadas, el medio medio lo afecta demasiado para que tenga una gran influencia en el medio campo, ya sea defendiendo, ya sea atacando, en el tema del tiro chicos, bastante escaso, la verdad, feísimo, feísimo, que ninguno supere el 80, en el tema de energía, que te dure los 70 minutos del partido, y sobre todo, tener tantas grandes alternativas, lo que es también en la misma liga de la Premier League, por 89k, tienes a Bruno Fernández, Yves, que va mejor que el mismo Tiago, los Workericks lo hacen crédito de eso, tienes a De Jong Oro, yo lo usaría mejor que este mismo Tiago, a Kevin De Bruyne Flashback, tienes a Aitiana Bon Mati, que está por 128k, y es eso, lamentablemente a Tiago le afectaron muchísimo los Workericks, y las estadísticas que tiene por defecto, pero bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy, espero que te guste los clips, mi manera de comentar, y de ver al mismo Tiago, me ayudarás muchísimo, dejando un like, un comentario, y suscribiéndote en la parte de abajo, te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás, nos veremos en una siguiente review, se despide tu amigo Mr. Buda, y que te bendiga Dios hermano, chao.